...hoy se incorporan como artistas invitados... ...dos ganaderos de la provincia de Teruel... ...aunque atentos, porque su ganadería tiene... ...características muy especiales. Yo soy Daniel Jimeno, apicultor de aquí de Fozcalanda... ...en la provincia de Teruel. Yo soy Yaiza, soy su hija y aprendiz de apicultora. A ver, esto tiene su parte como romántico, poético... ...que es la abeja, que es algo natural... ...pero tenemos que tener en cuenta que es una ganadería también... ...a mí me ha salido el sol, porque antes... ...aparte de hacer el tema de apicultura... ...me tocaba también hacer todo el tema de gestión, de papeles... ...ya las está generando ella... ...aparte nos está haciendo cría de reinas... ...con lo cual hemos ganado en calidad de la explotación... ...estamos ahora mismo haciendo más producción de miel... ...y con más calidad de ganado que lo que teníamos antes". Con los conocimientos que él tenía me los fue explicando... ...y luego también acudimos a un compañero apicultor, Agustín, en fuera... ...que nos enseñó... ...ellos llevan muchos años practicando la cría de reina... ...y nos enseñó trucos, claves para hacerlo lo mejor posible. "...toma, voy a coger hierba... ...para que no nos pueda caer nada encendido... ...y pudiéramos provocar un incendio". "...lo que hacemos aquí es criar el máximo número de reinas... ...multiplicamos las colmenas, multiplicamos la posibilidad de obtener miel... ...y también al haber elegido la colmena de la que nosotros queremos sacar la cría... ...lo que hacemos es mejorar la calidad de esa colmena". "...con todos los requisitos, igual que el resto de los animales... ...tenemos que tener cartillas ganaderas... ...estamos controlados tanto por los veterinarios de la administración... ...como por veterinarios de las ADS propios... ...tenemos que estar muy al cuidado... ...si no estuviéramos muy al tanto los apicultores... ...pues en momentos de escasez, de floraciones... ...podrían llegar hasta a morirse de hambre... ...cosa que no podemos permitir de ninguna manera... ...como ganaderos que somos y queremos a nuestro ganador... ...eso no podemos permitirlo de ninguna manera... ...es un esfuerzo cada vez más con el cambio climático". "...en el primero papa era donde menos habían... ...esta por ejemplo no ha nacido, esta tampoco... ...y si las sacamos y las metemos a otra". "...y hacemos trasumancia buscando las floraciones... ...de las que queremos sacar miel... ...en época de romero las tenemos por aquí por el Bajo Aragón... ...luego buscamos el tomillo en otras zonas... ...las llevamos también dependiendo del clima... ...pues para pasar el invierno en zonas más cálidas... ...y el verano pues en zonas más altas, más frías... ...para que ellas estén lo mejor posible". "...tal como se ha puesto el precio del gasoil... ...se nos ha incrementado el coste a unos niveles... ...y de que cada kilo de miel nos está saliendo carísimo... ...si este año aparte de tener mala cosecha... ...siguen estos precios... ...tenemos la disyuntiva de no moverlas... ...con lo cual no comen, con lo cual tampoco producimos... ...o moverlas y que toda la miel que podamos producir... ...se nos la coma el aumento de gastos que vamos a tener... ...por el precio que tenemos hoy en día". En próximas semanas volveremos con los Jimeno... ...y seguro que aprenderemos un montón de aspectos desconocidos... ...sobre apicultura.